¿Cómo me encanta que desde Europa vengan a culturizarnos y vengan a hacernos caer en la cuenta de lo que es el verdadero cuarto poder, hablando de las comunicaciones, hablando de los medios informativos y sobre todo ahora que manejamos tantas redes sociales? Lo digo porque lamentablemente en Colombia hay una cultura donde el periodismo fácilmente lo perratea. Cuando las cosas no salen y no funcionan, lo más aconsejable para algunos políticos y algunos deportistas es echarle la culpa precisamente al periodista. Decir que la culpa no es de ellos, no, que la culpa es del periodista que informó mal, que tergiversó la noticia y paulatinamente hemos perdido nosotros un peso. Me encanta lo que ha llegado a Colombia, un periódico que se llama Marca, de gran tiraje en España. Sin lugar a dudas creo que con el diario AS se codean de tú a tú en el tema de tiraje y en el tema de aceptación, hablando en el mundo deportivo. Marca ha llegado a Colombia, pero atención, le colocan tanta atención, tanto peso tiene este periódico en Europa y particularmente en España, que se han dado el lujo, oíjase bien, el lujo de traer para su inauguración y su lanzamiento en Colombia al técnico de la selección española de fútbol, campeón mundial, don Vicente del Bosque. Se han dado el lujo los directivos de marca de traer al presidente de la Real Federación Española de Fútbol y para cerrar con broche de oro han traído a Colombia al presidente del Comité Olímpico Español. ¿Se dan cuenta ustedes lo que es el peso, lo que representa la comunicación, lo que representa realmente la actividad periodística? Cuando en Europa sí le colocan atención, sí hay respeto, sí valoran el cuarto poder y aquí en Colombia cómo nos cuesta no solamente reconocer la capacidad de nosotros, sino también la envergadura y la crítica constructiva. Claro que a veces hay crítica malsana, ni más faltaba, pero hacemos parte de un linaje muy importante como es el tema de las comunicaciones. Ojalá el gran ejemplo de marca que trae a propósito empleo en Colombia, en todas las ciudades, se ha tomado no solamente por los estamentos deportivos, sino también por los estamentos políticos de nuestro país. Que el Comité Olímpico Colombiano sepa y entienda el peso, la fortaleza que tienen las comunicaciones en Colombia. Que la Federación Colombiana de Fútbol nos coloque a nosotros atención y que la división mayor del fútbol colombiano también nos mire, pero no por encima del hombro o con desdén, sino con respeto, con hidalguía, porque al fin y al cabo creo que en Sudamérica la mejor comunicación en prensa y radio y televisión la tiene Colombia. Y nosotros debemos marcar una pauta importante. Bienvenido el ejemplo de marca. Bienvenido no solamente la presencia del técnico de la selección española, del presidente de la federación y del presidente del comité, porque estos hombres le dan la altura y el realce que nuestra profesión merece. Si tu opinión es la misma, estás en el llavero del chango.